Las noticias en el mundo de la farándula dieron un giro de 360 grados el 13 de febrero cuando Cristian Odal anunció su ruptura con la cantante Belinda. La mayor duda de los fanáticos y prácticamente del público en general ha sido ¿acaso Belinda le regresará a Cristian Odal el anillo de compromiso valuado en más de 3 millones de dólares? Todo iba perfectamente bien hasta que el día de hoy un periodista aseguró que la contienda legal por esta joya apenas iniciará. A través del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que uno de estos dos cantantes iniciará una querella legal en contra del otro. Con sus propias palabras Gustavo Adolfo mencionó, todavía no les puedo dar los términos pero vienen demandas, denuncias y puede ir gente a la cárcel. En un par de semanas yo creo que va a re**ar esto. Por su parte su compañera y colega Ana María Alvarado comentó que ella nos lo dijo, el anillo es de quien tiene la factura. Cristian Odal nos dejó con la boca abierta al anunciar su compromiso con Belinda en el 2021 y aunque muchos aseguraban que eso ya se veía venir, lo que sí nos dejó perplejos fue el anillo que Cristian le dio a Belinda con motivo de su compromiso. Esta pequeña joyita fue valuada en más de 3 millones de dólares, ya que tiene un diamante de 12 quilates y es de la joyería Angel City Jewels. En su momento muchas personas y medios de comunicación habían asegurado que ambos famosos habían llegado al altar en secreto, pero lo cierto es que esto nunca se concretó. El abogado Ricardo Fernández Fuentes señaló que efectivamente en términos legales el anillo no le pertenece a Belinda. De acuerdo al Código Civil Federal, el artículo 219 menciona que el anillo de compromiso simplemente es una donación antinupcial y que si el matrimonio no se concreta, esta joya se tiene que regresar. Con sus propias palabras el abogado mencionó, el Código Civil prevé esta figura y establece claramente que cuando no se llega al final la propuesta de matrimonio, entonces esas donaciones antinupciales que se recibieron entre los futuros cónyuges se tiene que dividir. Estamos obligados a devolver la joya. En varias ocasiones a Cristian Nodal se le ha preguntado acerca de este tema, ya sea en entrevistas o encuentros con fanáticos, pero simplemente él le da la vuelta al asunto y cambia de tema. Por supuesto que debe ser muy complicado para él haber desembolsado tanto pero tanto dinero y que al final él se haya quedado sin joya y sin novia. La que tampoco ha mencionado nada es Belinda. Seguramente no es como que vaya a salir en su cuenta de Instagram a decir, ¿saben qué? Ya, cállense todos, aquí está el anillo Cristian, ven por él cuando quieras. Pero por supuesto, desde que se anunció su ruptura, Belinda tampoco ha dado los pormenores de esa fallida relación. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.